Bueno, ya estamos en la cuarta del Camacho Y desde aquí es Aquí es la cancha Donde estamos jugando contra Deportivo Ebusqueño Como pueden ver Hasta, supongo que Bueno, no encontraba el lugar Hace 5 minutos ya deben estar Deben estar jugando Pero bueno, aquí estamos Carajo, casi Castigo del Santo Es el torneo de la primera vez En estos momentos Si está jugando Que besamos en el Bermúdez Pero bueno, ese no es el San José El San José que queremos es este El que está aquí Bueno, es una cancha enrejada Yeah Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Está jugando San José contra el deportivo Xenia de Eucaliptos ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, Abboh!!! ¡Mi otra vez! ¡Ah! ¡Vale, abre! ¡V 아마 que sí! ¡V liebado¡¡¡¡クpp~~ Services, pues d granted! ¡Vallrame! ¡Dimpugas!! ¡Vamos! ¡Decide! 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 ¡Ven! 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 La colota, la colota, la colota. 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 La colota. La colota. La colota, la colota. 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 ¡Gracias! 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 Bien, muy 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 bien, y espuma, así se hace bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.